Gracias, cariño. No puedo creerlo. Nos comprometeremos. Y muy pronto estaremos casados, mi amor. Es cierto. Te estás casando con un hombre que apenas conoces. Creo que deberías pensarlo mejor. Tú jamás serías cruel. Con solo mirarte sé que no. Qué bueno que te conocí. ¿Y los demás? Cuneta está con Tung. Dice que escucha un sonido extraño en el auto. Ellos no saben de motores. Me alegra encontrarte sola. Nunca me des la espalda de nuevo. Disculpe. Yo sé que Zure no te dio el dinero. Se lo dio a Eminé. Y dijiste una gran mentira. Con tal de proteger a Zure. Pero por favor, entiende que las mentiras son malas. Pueden destruirte en un minuto. Lo lamento. Cuando Zure comenzó a llorar, yo quise... Fue lindo proteger a Zure. Pero mentir es malo. No lo olvides. No vuelvas a faltarme al respeto de nuevo. Una chica tan inteligente como tú no debe engañar a las personas. No te preocupes, por favor. Tung y yo cerramos ya ese trato. ¿Tung lo sabe? ¿Pero cómo? Esa maldita niña estaba encima de mi hijo. Le escribió una carta de amor a Kunit. Por fortuna, yo la encontré. Tung y yo nos encargamos. ¿Y Kunit sabe de esto? Se lo dije. Y no le importó. Tiene ojos solo para ti. Qué bueno. Bien. Terminé. Es tu turno. ¿Hay algo que quieras decirme? No quiero que existan secretos con mi nuera. No, señor Osvaldo. Señor, puedes llamarme papá. Démonos prisa. No quiero perderme nada de esta noche. 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 ¡Gracias!